Música Y estamos devolviéndole a los artículos que fueron incautados a los inmigrantes haitianos a los extranjeros haitianos que están de manera legal en el país nos reunimos con ellos conversamos contactamos de que esa parte es tan legal y procedemos a entregarles las pertenencias el lunes vamos a tener una reunión con el encargado de espectáculo público para ver como ellos se ubican en lugares y paguen sus impuestos donde ellos puedan desempeñarse en el trabajo que hacen es decir que han estado en alguna zona que está prohibido ya hablamos con ellos les dijimos donde pueden y donde no pueden colocarse y sobre todo que cumplan con el proceso legal que establece la alcaldía Música 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 Música